Hoy en Medellín, en el sector de Parques del Río, avanza la jornada de adopción de mascotas. Los perros y gatos del Centro de Bienestar Animal La Perla buscan hogares que los acojan, protejan y sobre todo amen por el resto de sus vidas. Miradas de ternura, miradas que emocionan, miradas de amor, son las de estos cachorros que buscan hogares que le den nuevas oportunidades para llenarlos de cariño y ser parte de una familia. Con la Adoptatón, gatos y perros hoy podrán tener una nueva y mejor vida. Llena de felicidad. La gente ha tomado este evento con demasiada receptividad. Tenemos alrededor de 50 perros y aproximadamente 20 gaticos para entregar hoy en adopción. Pero si se nos llevan todos los animalitos, traeremos muchísimos más para terminar la jornada hasta las 5 de la tarde. Alejandro fue el primero en adoptar una gata durante esta jornada. Él y Lolita, la nueva integrante del hogar, van a casa a encontrarse con otra gata, quien pasó por un proceso de adopción similar. A veces decimos, bueno, me encuentro solo y tengo una necesidad de brindar amor a alguien. Pues qué mejor forma de un animal que no tiene esa forma de pedirlo o de solicitarlo, sino que está ahí para que lo brindes y con su rostro y con sus expresiones lo están pidiendo a gritos. Entonces, es la principal excusa como para adoptar el amor principalmente. La adoptatón se extenderá hasta las 5 de la tarde en Parques del Río y más de 50 caninos y 20 felinos están esperando el abrigo humano que les brinde amor y seguridad.